El olvido de la vida Por mí llevando en mi amargura El cruel recuerdo de la aventura Que en otros tiempos junto a ti creí vivir Fui esclavo de tu corazón A tus caprichos yo cedí Y me pagaste con traición Curada mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver A mendigar tu querer Porque allá donde fui Mis pesares a olvidar Del amor conocida, delicia hasta embriagar Y el placer que sentí mi dolor llegó a curar Mi pasión solo dio los sentidos para amar Pero mi alma dejó su pureza a conservar Y así pronto llegó sus tristezas a olvidar Fui esclavo de tu corazón A tus caprichos yo cedí Y me pagaste con traición Hoy curada mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver A mendigar tu querer Pienso que nunca he de volver A mendigar tu querer